Por fin nos vamos pa' lugares, de no, por fin, sí, por fin, pa' Gente celosa de aquí vamos, rompe la pista, rompe la pista Tengo las ganas de saber qué te pasa a ti, vente de aquí, pa' Dame tantico que rico, me tranquilizas, quizás Siempre me levanto Con tanto, siempre me levanto Con tanto, siempre me levanto Con tanto, con tanto Con tanto, siempre me levanto Con tanto, siempre me levanto Cantando, contando, rezando que seas lo que ando buscando Con tanto, siempre me levanto Yeah, yeah, estamos en lugares lindos aquí Sigue aquí, pa'l Dame tus manos y deja tus amas Y ten lo que te olvidas Tengo la gana de saber qué te pasa a ti Vente de aquí, pa'l Dame tantico, que rico Ven, me tranquilizas, quizás Siempre me levanto